hola amigos como están el día de hoy vamos a abrir el número 2 de la colección terminator construye el t800 publicado por editorial salvat como siempre vamos a mostrarles en detalle el packaging lo vamos a abrir les vamos a mostrar el fascículo coleccionable y luego les mostraremos las partes que nos han tenido en este segundo ejemplar para construirlo pero antes como siempre los invitamos a que si todavía no lo hicieron se suscriban a este canal apretando la campana luego de hacerlo para activar notificaciones y así saber cada vez que agregamos un vídeo nuevo o empecemos una transmisión en vivo por supuesto si este vídeo les gusta les pedimos que nos den un me gusta y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales cuyos links van a encontrar en la descripción de este vídeo donde también van a encontrar los links de la hermosa sailor gamer mi amor de nauta américa aquí presente que nos va a estar asistiendo en este unboxing como siempre a cuyo canal les recomendamos a todos que se suscriban ya que tienen un montón de vídeos copados con reviews unboxing videojuegos transmisiones en vivo y mucho más así que no dejen de suscribirse y bueno amigos habiendo hecho la presentación vamos al unboxing vamos y llegó el momento amigos de mostrarles el packaging de este segundo ejemplar de la colección de terminator así que vamos a hacer un acercamiento el cartón es bastante similar al primer ejemplar excepto en el precio que ya se fue un poquito más arriba y se va a ir más arriba en la tercera entrega y después el precio va a ser el mismo en las siguientes entregas pero cada tanto se sabe que por la inflación va a ir subiendo pero bueno aquí tienen la portada del ejemplar que vamos a estar abriendo en instantes y aquí tienen las partes que vienen esta vez que vamos a estar abriendo en minutos vamos a ver el otro lado y aquí tenemos la parte de atrás aquí vemos el que va a ser el siguiente ejemplar con las piezas que van a venir en él y el precio va a ser este aparentemente el próximo ejemplar creo que sale también en 15 días por ahora es quincenal y creo que a partir del próximo o del siguiente va a ser semanal así que bueno lo vamos a ir viendo amigos pero ahora sí vamos al unboxing y 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 llegó el momento de ver el fascículo de este número 2 amigos que aquí les mostramos más de cerca la misma imagen de portada que aparentemente van a tener todos los fascículos vamos a empezar a ver el interior aquí tenemos el índice los créditos de la colección piezas de la cabeza y el brazo derecho que es lo que viene en este ejemplar que les vamos a mostrar en instantes después de ver el fascículo ahí los podemos ver instrucciones para el armado con estas piezas que han venido lo que necesitábamos pegamento en este caso un destornillador en el número anterior que todavía no conseguimos pero vamos a ir consiguiendo próximamente como les dijimos la idea es mostrarles dos o tres números y cuando tenemos suficientes piezas hacer un vídeo cada tanto entre los unboxings para ir armándolo y aquí tenemos a iron man que es más un exo esqueleto armadura no unendo esqueleto como el del t800 pero bueno muchos detalles sobre iron man que estuvimos viendo antes de hacer este vídeo que está bueno pero yo me imaginaba que iba a venir mucha más información sobre terminator la primera terminator y en todo caso la franquicia en general hubiera sido muy interesante una especie de enciclopedia sobre terminator pero bueno en este ejemplar al menos nos hablan de iron man y aquí brazos robóticos una breve historia y eso sí está bueno un poco de historia sobre la robótica y hemos llegado al final del fascículo ahí vemos la figura la estatuilla completa amigos que es espectacular nos va a llevar un montón de tiempo armarla pero lo iremos haciendo cada tanto así que bueno habiéndoles mostrado el fascículo vamos a mostrarles las partes que han venido y acá tenemos las piezas que han venido en este ejemplar que les voy a mostrar con un poco más de detalle esta es una parte del brazo a la derecha que habíamos visto en el fascículo y esto que parece ser la mandíbula o parte de la mandíbula y aparentemente algunos dientes estos vendrían a ser dientes de plástico por lo que me dijo sailor aparentemente son los dientes yo hubiera creído que los dientes iban a ser de metal también igual después lo vamos a confirmar fijándonos mejor y bueno amigos por ahora no lo vamos a abrir porque no queremos que se nos vayan perdiendo las piezas así que como les dije anteriormente calculamos que cada 34 números porque no vienen todas las piezas en orden no es que uno puede armar la cabeza si quiere solamente le vienen partes de la cabeza parte del brazo etcétera vamos a ver cuando tengamos suficientes piezas para ir armando al menos parte a parte lo haremos entre los vídeos de unboxing cada tanto sacaremos un vídeo armándolo así que bueno amigos esperamos que les haya gustado si es así dejenos un me gusta en este vídeo y les reiteramos la invitación como siempre a suscribirse a este canal apretando la campana luego de hacerlo para activar notificaciones y así saber cada vez que agregamos un vídeo nuevo o empecemos una transmisión en vivo también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales cuyos links van a encontrar en la descripción de este vídeo donde también van a encontrar los links de las redes sociales y el canal de la hermosa sailor gamer memos de norteamérica a quien le agradecemos por habernos asistido en este unboxing recomendándoles a todos suscribirse a su canal donde van a encontrar un montón de vídeos copados con los reviews unboxing videojuegos transmisiones en vivo y mucho más así que no dejen de suscribirse y bueno amigos esperamos que se encuentren muy bien nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo y hasta entonces nos despedimos chau 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 chau6 chau chau Gracias por ver el video.